A siete días del comienzo de este proyecto, tenemos aquí al artista Libre. Y cuando digo artista libre, me refiero a que así también se llama, Libre. ¿Cómo te sientes después de estos siete días que estás trabajando en esta escultura? Haciendo muy bien, siento que ahí vamos, que nos falta bastante. Para mucha gente que no sabe de qué se tratan, ¿nos podrías platicar un poquito qué estás haciendo? ¿Cuál es tu labor, misión y propósito en este enmienda? Pues es una escultura colaborativa, es un homenaje a la gente de Jujutla, a la población, a su fuerza, a su entusiasmo, a su unión, a su regeneración, al pueblo, a la zona. A todo lo que se vivió, se sufrió y se aprendió. ¿De dónde eres tú, Libre? Soy de Tijuana y vivo en la Ciudad de México. ¿Y cómo es que llegaste aquí? Por invitación de la Fundación Hogares, aquí de mis amigos. Ellos son la Fundación Hogares, muchachos, gracias por esta labor y bueno, pues queremos que todos participen. ¿Por qué me invitas a la gente que participe? Sí, venganse a trabajar, venganse a alejar, estamos soldando, estamos preparando la estructura de metal, estamos, vamos a empezar a forrarla en unos días y bueno, es metal con madera y bueno, pues aquí está, unas manos entrelazadas. Aquí ya tenemos el dedito gordo y siguen los demás estos días. Pues ojalá vengan, participen y bueno, vamos a preguntarle por allá a las personas, ¿dónde pueden venir a colaborar? Aquí en la casa de Pepe y la señora Rosita en el 110 de No Me Acuerdo Qué Calle. Ahorita investigamos. Ahorita investigamos. Pues muchas gracias, Libre, y espero que esta escultura realmente libere a Jojutla de todos estos yugos que nos tocó después del temblor. Gracias por estar aquí. Muchas gracias.